Guido, cuando dijiste hace unas semanas lo a Loelche, que ya se ha quedado como un emblema de este club, ¿no te imaginabas que cada partido que pasa, cada semana que pasa, este gen competitivo siga saliendo? Hoy, como tú dijiste, otra vez a Loelche. Sin duda, sin duda. Lo hablaba con Luca hace un par de semanas, le digo, eso de Loelche creo que lo dije yo una vez y quedó. Pero bueno, creo que más que nada el esfuerzo es innegociable y de ahí en más tratamos de jugar lo mejor posible. Hoy no pudimos, la verdad, hoy fue un mal partido desde la parte táctica, pero lo ganamos con el corazón, la gente empujó mucho y bueno, la verdad que fue muy lindo. Guido, hay que hablar también de tu cuarto gol, pero que tristemente solo es el primero, pero que tu trabajo, tu constancia, tu empuje, es algo que la afición lo ve y la emoción tiene su premio. Sí, sí, la verdad que bueno, se dio hoy en los papeles primero de la liga, pero nada, lo que importa acá es primero los tres puntos. Obviamente que quería convertir, lo necesitaba. Y bueno, cuando revisaron, se pusieron a revisar de vuelta, era ya lo máximo, pero la verdad que fue un desahogo muy grande, así que a disfrutarlo y nada, compartirlo con el plantel, que creo que es el que me ayuda día a día. El ambiente va más, Guido. Hoy el Martínez Valero es uno de los mejores ambientes en la temporada, la afición entregada. Yo creo que lo que les estáis dando, lo estáis recibiendo. No, indudablemente hay una conexión muy grande entre la gente y el equipo. Hoy, como te dije, no se estaban haciendo por ahí futbolísticamente las cosas bien, pero la entrega era indiscutible y la gente apoyaba. Creo que hay una mancomunión y eso creo que es parte de lo que se dio en el final. Vamos todos para el mismo lado, es el camino a seguir y bueno, a no relajarse y seguir por ahí.